Hola amigos, ¿cómo están? Jaime del Castillo los saluda. Muy bien, ese es el famoso tema cuando los santos marchan con los arreglos de John Higgin para esta partitura que tiene dos bemoles en la armadura. Por lo tanto, es una partitura que está en si bemol. Y de nada te sirve decir eso si es que no sabes el círculo de cuartas. Y el círculo de cuartas te dice que las alteraciones son las siguientes. En sentido antihorario, empezamos a contar desde la nota do. De do a fa no hay alteraciones. Fa, o sea, do no tiene alteraciones. Fa tiene una, que es si bemol. Luego viene si bemol, que tiene dos alteraciones. Mi bemol y si bemol. Luego viene mi bemol, que tiene tres alteraciones. Mi bemol, si bemol y la bemol. Seguidamente es la bemol, que tiene cuatro alteraciones. Si bemol, mi bemol, la bemol y re bemol. Luego viene re bemol, que tiene cinco alteraciones. Si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol y sol bemol. Y la siguiente es sol bemol, que está en la mitad del horario que estamos trabajando. Y tiene seis alteraciones o seis bemoles. Si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol y do bemol. Hacia arriba, entonces tenemos fa sostenido, sol bemol. Tenemos si, mi, la, re, sol y do. Ese es el círculo de cuartas. El círculo de quintas, ya te lo he dicho en otro video. Empieza en el sentido horario. Do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido. Y sigue subiendo. Re bemol, la bemol, mi bemol, si bemol y fa. Y do. Qué lindo, ¿no? Ese es cuando uno sabe y estudia teoría musical. Hay muchos que se dicen músicos y tocan de oído. ¿No? Soplan su saxo, ¿no? Su flautita, tu trompetita, pero de oído. Ellos son genios. O sea, las facultades de música están pintadas en la pared. No, señor. La música hay que estudiarla con teoría musical. Si no, estafas al público y por eso nunca trasciendes, porque tu sonido siempre será mediocre. ¿Correcto? Yo soy un aprendiz y un apasionado de la música. No soy un músico profesional, pero amo la música y la respeto. ¿Cómo? Estudiando su teoría y ejercitándola. Y este tema, cuando los santos marchan, yo ya lo he tocado en clarinete y en saxo. Pueden revisar mis videos. Creo que en guitarra también, porque ustedes saben que toco varios instrumentos. Por eso en Salsa con Causa nosotros hablamos con autoridad y criticamos música con autoridad. Sigue escuchando Salsa con Causa todos los lunes 8 de la noche por el programa, perdón, por la señal, triple, doble, mambo en radio. Gracias.